Baila, baila con el dedito, con el dedito, dito, dito, así baila Juanito, Juanito, cuando baila. ¡Ay, Jesús! Dios, Jesús. Con el pie, 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 con el dedito, dito, dito, así baila Juanito, Juanito, cuando baila. Baila, baila, baila Juanito cuando baila, baila con la rodilla, con la rodilla, con el pie, 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 con el dedito, 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 así baila Juanito, Juanito cuando baila. Baila, baila, baila Juanito cuando baila, baila con la cadera, con la rodilla, dedito, 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 así baila Juanito, Juanito cuando baila. ¿Cada que no se ha hecho así? Baila Juanito cuando baila Baila con la mano, mano, mano Con la cadera, con la rodilla, con el pie, pie, pie Con el dedito, así baila Juanito Juanito cuando baila, baila, baila Baila Juanito cuando baila Baila con el codo, con el codo, a codo, a codo Con la mano, mano, mano Con la cadera, con la rodilla, con el pie, pie, pie Con el dedito, así baila Juanito Juanito cuando baila Baila, baila, baila Juanito cuando baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con la cadera, deda, deda Con la rodilla, deda, deda Con el pie, pie, pie Con el dedito, hito, hito Así baila Juanito Juanito cuando baila Baila, baila Baila, baila Juanito cuando baila Baila con la cabeza, con la cabeza, esa, esa Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con la cadera, deda, deda Con la rodilla, deda, deda Con el pie, pie, pie Baila, deda, deda Despacito Así baila Juanito Y vamos a parar todos al mismo tiempo Y las niñas